Ok, él es Maez, él es Maez, van a ser seis retacadas por jugadores. Ok, él es Magnus. Magnus, ese es el otro bravo. ¿Pero no me lo quitas? ¿Le da vuelta? Sí, nada más súmele el botón. Ahí tenemos otra retacada, falla. Él ya nos había acompañado en la tarde y son muy buenas, muy buenas grabadas. ¡Ah! ¡Qué espectáculo, señores! Recuerda que son 1,500 para el primer lugar. Y una playera que nos regaló el amigo camarón de Firme Decida. ¡Amén! Pero siempre que mi inglés es el EFE. ¡Cámonos! Vamos a meterlo en el tripié. ¡Ah! Está pidiendo apoyo para... ¡A ver, a ver, a ver, vamos! ¡Es Aguilla, como dice él! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ya pasó varios y... ¡Vámonos! 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 ¡No, porque luego sacan las alas y no se van! ¡Vámonos! ¡A otra retacada más! ¡Vámonos! ¡En vivo desde Clahuant! torneo de retacadas que espectáculo señores para todo México y la niñez esto es algo que va a motivar a los niños ¿dónde está Tomás? no, aquí tengo nada más los que van a participar Tomás, Lennon ¿dónde está el otro jugador? Tomás el Tomás ya se fue a tomar señores Tomás Lennon ¿dónde está? a ver, ahí te voy vean que espectáculo para toda la gente disfrutando en esos tiros de tres no cabe un alma toda la banda disparado de buen evento ahí tenemos a la banda no pagó entrada por eso le tocó el chico no están los demás con ellos lo hacemos párense, están perdonados ahorita sigue falta Tomás, Lennon y Miguel Tomás ya se fue a su casa y Miguel por ahí anda saludos amigo ¿dónde se fueron los otros dos competidores? creo que el público se lo robó la gente esperando Rodrigo Martínez Águilas contra tres poblanos juegan la final en un rato más vete a comprar tus palomitas y tu refresco para que disfrutes en tu casita y yo aquí sufriendo qué espectáculo qué espectáculo están afuera porque no alcanzaron boletos ya párate toda la banda ahí están los otros dos toda la banda toda la banda toda la banda ya vamos a empezar espéreme vamos a regresarnos espéreme la gente apoyando por ahí vemos otro participante otro participante no sé quién sea ¿eh? ¿por qué? ¿Lennon? sí está lloviendo vamos a ver qué tanto dice bueno ¿por qué está lloviendo? bueno échale échale no sé qué tanto ya vámonos básqueto terreno llevándole la mejor transmisión para su casa ahí va otra vez el boni qué show para la banda desde Clagua Colonia del Mar 40 aniversario de este torneo de veras que toda la banda del distrito se descolgó aquí para que ellos se desculpó vean la gente afuera ya no ya no hubo boletos por eso se quedaron afuera vean la gente vámonos listos dice que no porque no hay garantías de estar en su aruso eso me entendí no sé aquí se está cotizando el americano dice que trae roto sus tenis y se puede lastimar vamos a ver qué pasa qué pasa boni la gente está pidiendo que se va a llevar a cabo aquí todos nuestros seguidores viendo básqueto terreno aquí ya está la banda buen evento más que todo terreno los mejores eventos ya listo vámonos vámonos se la rifó le dice tú párate ahí a ver si no lastima a su compañero un gran tiro vamos a ver vamos a ver toda la juventud los niños disfrutando de ese buen evento vaya qué show para la banda qué exhibición desde clagua la colonia del mar si se animó aleno gracias a toda la banda que nos está siguiendo qué se te ofrece Julio César es que no estoy viendo mi cel no cabe un alma en este en esta cancha que se está llevando a cabo las retacadas y en unos minutos más estaremos en la final a donde quedó fuera el equipo del bus que venía muy fuerte vámonos vámonos que ya se había demostrado temprano cómo cómo se hace eso no alcanzamos a cubrir todo pero vamos a esperar lo que llega vaya es su primer intento está calentando le va a echar la mano a su compañero vamos vamos listo dice que lo está aventando muy abajo va dice que pasó gracias esa banda que nos está siguiendo hacemos lo mejor para llevarles este buen evento y el buen básquetbol se acaba o que pasó a ver chau chau Ya se ganó, campeón lo gana. Buen espectáculo para toda la banda basquebolera que nos sigue en la Colonia del Mar. Hace el mejor esfuerzo para traer este gran evento. El buen amigo Manuel Rico que se rifa el físico organizando. Ahí tenemos a Miguel. Vámonos para darle continuidad. ¡Vámonos a la final! Ahí les voy banda. Vámonos a la final. Señores, echa la final, compadrito, porque está lloviendo por acá, puño. Echa la final. ¡Vámonos! Está en vivo. Está en vivo. Los agarra la lluvia. ¡Vámonos!